¿Te has preguntado por qué lloramos? ¿Qué hay detrás de esta conducta? Bueno, según los prejuicios se dice que llorar es malo o es para débiles. Por el contrario, aquí te explico algunos de esos beneficios. El llorar tiene como beneficio principal aliviar esa sensación de dolor. También, por otro lado, activa las hormonas que actúan como calmantes dentro de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? En realidad, llorar nos trae muchísimos beneficios, tantos como poder regular nuestra respiración y también nuestra gestión emocional. El llanto es nuestro mejor aliado. Y en realidad, es un lenguaje universal. Muchas veces, las lágrimas describen mejor lo que las palabras no pueden decir. Así es que, una lloradita y por adelante. Crece en Crece. Crece en Crece